Unos 25 millones de personas podrían perder sus empleos a causa del coronavirus si no hay una respuesta internacional con políticas coordinadas. Así lo aseguró la Organización Internacional del Trabajo, que remarcó que si las políticas se elaboran y se aplican de forma consensuada, el impacto sobre el empleo sería significativamente menor. El análisis publicado por la organización subraya que las medidas no solo deben ser coordinadas, sino suficientemente rápidas y amplias, y las principales deben enfocarse en mantener el empleo a través de subsidios si es necesario. Así, en el mejor de los escenarios se estima la pérdida de 5,3 millones de empleos, en lugar de los 24,7 millones del peor de los casos. El futuro del empleo también dependerá de que los países donde hoy los casos todavía son pocos eviten la propagación del virus dentro y fuera de sus fronteras. La OIT también afirma que hasta en el escenario más positivo posible los trabajadores resultarán perjudicados como lo fueron durante la última crisis económica hace más de una década, cuando el desempleo aumentó en 22 millones. En estas circunstancias también el subempleo aumentará, ya que la crisis redundará en menores salarios y más horas de trabajo, mientras que las personas que trabajan bajo el régimen de independientes o autoempleados sufrirán igualmente por el declive del consumo.